¡Suscríbete! 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 la foto de perfil, nombre de la cuenta porque no hay manera de que puedan atacar o indagar y meterse con la familia. Y arrancamos con el primer venezolano comentario promedio. Dice 3-2 o 3-1 favor de Venezuela. Obviamente son comentarios antes del partido. 2-0 van a Venezuela con el favor de Dios y la fe. Venezuela 2 Canadá 1. Venezuela 2 Canadá 0. Recuerden, casi casi dice la cual dan igual en este comentario. Recuerden, Venezuela 3, Canadá 2 Venezuela 2, Canadá 1. Y le dice uno al que creó un video que por ahí ahorita vamos a ver. No cante victoria antes de tiempo, le dicen. Y dice compa este, gana porque gana. 2-1 van a Venezuela 5-0 con toda la fe del mundo. Eso de con toda la fe lo van a escuchar mucho. Ojalá algún venezolano escribiera ahí por qué para todo dicen con toda la fe cada comentario. Hasta insultaban diciendo al final con toda la fe. Está muy loco entonces. Venezuela Campeón Copa América Semifinal Mundial 2026 Tengo la sensación de que a pesar de la velocidad y Davies Venezuela está mejor y va a ganar. Y no es menopreciar pero va por más con nutricilla y bastante fe. Otra cosa que vi es que defienden una línea defensiva muy adelantada. Algo peligroso jugarle hacia Venezuela con una peinada de Salomón y dando espacio a Soteldo o a Avello es peligroso para ellos. Espérate corrijo Venezuela le va a ganar a Canadá 1-0 Yo digo Venezuela 2-1 Canadá gol de Alfonso Davies y de Cádiz y Rondón y contra Argentina que la fe nos acompañe. Mañana 3-1 a favor de Venezuela Yo también pienso que vamos a ganar 2-0 Anulo Mufa Vamos Venezuela Háganlo desde Ecuador No eliminaron Quiero suponer que aquí se pone nos eliminaron Háganlo por nosotros hermanos Hermanos saludos cordiales Venezuela Ganados a cero histórico y el que tenga miedo que se compre un cochino Vamos vino tinto 4-0 hermano 2-1 el primer gol en el minuto 18 de Venezuela Yo creo que pueden ganar 2-0 a Canadá pero sin llegar a subestimar al rival Hay que mantener la humildad y estar concentrado Un 100 hay más profundidad en la banca de Venezuela Aramburu le hará la vida imposible a Pochito Davies Mano Tengo fe Qué miedo Venezuela Esa es pa chingues Esa o se están comparando con una selección campeona de la Eurocopa campeona del mundo y Venezuela no ha ganado absolutamente nada y ya se dicen ser la nueva España Gracias Padre Celestial Somos potencia en béisbol pero también en fútbol Mastiquen y traguen porque vamos por no entendí ni más aquí esos emojis pero van por más Así es por más Puñetas y será campeón de la Copa Tengo fe Venezuela metido entre dos grandes de Sudamérica y el mundo campeones de Copas Mundiales y de Copa América ese tendría que ser el top FIFA tu parra vida bueno Venezuela va a ganar la Copa Libertadores recuerden o sea quiso decir que guarden ese comentario exacto y que pasó TREBORICHOS DESPUES bien ok un gran TREBORICHOS después sinceramente y me voy a tiquear un poco creo que muchos estaban igual que yo me voy a tiquear no pasa nada mismo que me van a criticar ya lo hacen todos los días hablo de los promedios si efectivamente me subí a ese barco de Canadá porque porque México vale madre México quedó fuera Canadá es parte de la zona y sobre todo los venezolanos estuvieron hablando y hablando y hablando de más muchas mordas venezolanas muy valentitas muy valentitas que es una de las que más estuvieron hablando y burlándose no solamente de México sino también también de la prensa y de Mike máquina del mal que estuvo mucho metido en los en los comentarios porque pues también él se pasa de lanza yo lo dije no estoy de acuerdo con el formato con el que él trabaja pero si le acepto y le admiro el hecho de que sabe mucho fútbol de Centroamérica de Sudamérica de Europa de todas partes el morro sea lo que sea sabe un kilo pero habló de más habló antes de tiempo y a México no fue como no fue obviamente no es culpa de él pero eso a los promedios les encantó que sucediera que México quedara fuera y parece que los venezolanos no aprenden parece que los ticos no aprenden los magdalenos no aprenden y muchas selecciones que están los ecuatorianos obviamente que no sabíamos que había tanto promedio por allá sobre todo ahí con el fútbol de Ecuador parece que no han aprendido esa regla como lo dije ahorita básica una regla que debería ser para todos al menos yo lo aplico así yo no digo ningún marcador antes de tiempo yo no digo que tal equipo va a ganar tal selección va a ganar los que siguen mi canal saben que yo soy las personas que dicen debería de ganar ¿no? por los resultados por el historial por estadísticas hay equipos que obviamente son más fuertes que otros obviamente esa madre es de rigor we pero yo no tengo a decir marcadores we ¿para qué? porque primero está el ser objetivos y ver a ver ok hay un historial pero hay que ver cómo están en el presente Canadá y Venezuela estaban muy parejos en el presente ve nada más que los venezolanos promedios creían que por ese momento de Prime ¿no? como por ahí leí ellos creían que ya podían ser campeones de América ellos creían que ya es más ahorita ya están clasificados ellos para el mundial esa es su mentalidad y falta la segunda vuelta prácticamente y eso es lo que pasa con algunas elecciones cuando la prensa cuando aficionados hablan y los ponen en un pedestal lleno de diamantes de luz y todo ese rollo y el jugador se contamina se pudre el ambiente en vestidores se echa a perder entre ellos hablan muchas bueno no sé cómo se dicen allá en Venezuela entre ellos pero empieza ¿ya viste lo que andan diciendo de mí? o sea si estoy un chapito es cierto parezco a Pablo Marble pero la gente me ve y soy prácticamente un dios Rondón gran jugador la rompió aquí en la liga mexicana pues imagínense ¿no? también ya tengo mis casi 40 años y soy un dios para los venezolanos o sea yo me puedo equivocar pero ellos me van a seguir adorando y me van a seguir protegiendo y no lo son por eso es que me subí a ese barco canadiense por eso me subí y ahora estamos en semifinales ¿por qué no? chingado es de la zona y voy con Canadá bueno también voy con los panameños ¿no? pero ayer yo iba con Canadá estoy en ese barco del triunfo estamos en semifinales y a la madre vamos contra Argentina ¿qué es lo que va a pasar ahora con el fútbol venezolano? nada trabajar en las eliminatorias ahorita en mi otro canal van a escuchar algunos videos donde uno a lo ecuatoriano ¿no? a lo mediocre a su clásico es que la Copa América no nos interesaba lo nuestro son las eliminatorias esa fue la excusa barata tianguera y piratona que encontró cierta prensa de aficionados ecuatorianos cuando cayeron ante Argentina habían jugado por cierto pero bueno no fue el mismo caso de Venezuela porque los canadienses no le atinaron porque no traían puntería no salió un goleado de esa manera pero un 4-5 gole a cero gran gol de Rondón por cierto que eso fue lo que quitó el cero pero la neta al chile era para que Canadá los goleara se fueron a penales de puritita mega suerte y pues ya vimos que no son muy buenos con eso me hicieron recordar a México en años antaños pero sabemos que los promedios no cambian como le dije ahorita los promedios no olvidan no perdonan y todos los tiktokers venezolanos todos esos comentarios que ahorita leímos y que todavía vamos a leer más tarde son gente que no van a cambiar y se van a quedar con eso pasamos con 9 puntos somos increíbles deberíamos estar ya clasificados al mundial la gente nos va a temer la gente acuérdense de mí me voy a tikiar otra vez guarden ese comentario guarden este video no es que lo desee pero el patrón se parece que se podría cumplir aquí cuál sería este de que venezuela va a bajar su nivel venezuela se va a caer y venezuela va a hacer una segunda vuelta horrorosa y por ahí hasta chile o no sé qué otra selección podría alcanzarlos aunque ahorita estoy recordando que clasifican prácticamente todos no el próximo mundial no se nos agüiten hicieron lo de siempre cuál es eso pues no ganar ningún título la naturaleza del hablador y del que no tiene tanto talento como ellos se imaginan es esa perder perder y no ganar un título no saber lo que levantar una medalla no saber lo que es estar en un top tanto de ganadores en tu zona venezuela lo siento no lo es y por habladores por hocicones ahí está canadá una selección de concacaf los dejó fuera de un pase contra argentina donde ellos creían que podían ganarle llegar a la final y levantar la copa américa y decir somos campeones y soporten muy bien morros pues aquí vamos con el video del día de hoy espero que les haya gustado antes de cortar el video quiero agradecer a todos los que apoyaron este canal bueno han apoyado porque gracias a dios al día de antier mandamos la postulación para ver si podíamos recuperarlo y ayer me dieron respuesta la respuesta fue simón a refiero machín ya me regresaron a este canal a cuidarlo la neta el chile yo si la calabacía aunque diga la falda tica que fue ella la que hizo que me quitaran la monetización pero no no la loca y está esa no tuvo absolutamente nada que ver entonces imagino que ella también está contenta porque pues cada rato me mandaba mensaje de que me estaban que hasta ya se escuchaban mis tripas sonando yo dije a la madre pues tengo chingo de hambre puñetas pero bueno de verdad muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes ok bien entonces ya para este canal vamos a crear hay un instagram página de facebook también aunque la página de facebook podría ser yo creo que la misma del canal principal en la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal ahora si el enlace de la página oficial de facebook y listo arremachín dicho esto vamos a placer gallo arremorros pues bye